En este orden en el país, aunque no hay estadísticas reales, más de 4.000 personas son sordas, las cuales requieren de una educación especial que pocos centros pueden ofrecerles. Maxi Manzueta, con los detalles. Para las personas sordas, la principal discriminación es que, pese a que es un derecho constitucional, la educación es limitada. Muchísima discriminación, hay mucha discriminación en el país, en el área laboral, en el área de educación. A veces creen que las personas sordas no somos capaces de hacer algo, que no somos inteligentes, pero sí lo somos. Tenemos capacidad, tenemos talento y somos muy observadores, así que no se debe discriminar. Pero no solo la educación es una limitante para el desarrollo de las personas sordas, sino también que una vez logran ir a las universidades, conseguir un trabajo le es casi imposible. Hacer un llamado al gobierno, que se nos oiga, que se suplan a la necesidad de nosotros en el área de educación, de labores, en la vida social y todo lo demás de la comunidad sorda. Es por ello que la Asociación Nacional de Sordos marchó este viernes exigiendo la aprobación de un proyecto de ley que obligue a establecer el lenguaje de señas como un idioma. Que se apruebe la lengua de señas para romper barreras, que los sistemas incluyan la lengua de señas, porque la comunidad sorda dominicana necesita estar a la altura y tiene que ser igual que la otra comunidad hablante. Siempre hemos respaldado en nuestra condición de presidenta de la Comisión de Educación el respaldo de la inclusión. En este momento yo quiero pedir que en el Senado de la República pues aprueben ya la lengua de señas que ha premido tres o cuatro veces, si hay que hacerle cambios. La Convención de los Derechos Humanos llama al promover el lenguaje de señas como un idioma y convertir la soldera en un lenguaje universal. Maxi Manzuela les informó.